Supongo que tú y yo Nos encontraremos y Tal vez ni nos demos cuenta Tal vez suceda Sin prisa y sin viento En algún lugar de ayer Presiento que tú y yo Nos encontraremos y Tal vez nos parezca extraño Con la ilusión Sin prisa y sin voz Sin pasos que recorrer Todas las canciones Todas las palabras Vienen y bailan Con el sonido Que hace el viento Cuando se acerca Tu boca y tu piel Mírame un instante Toca este silencio Que ya se apaga Y abraza el aire Que se vuelve cielo Dentro de tu aliento Y mi ser Es el aire que se vuelve Cielo dentro de mi ser Supongo que tú y yo Nos encontraremos y Tal vez ni nos demos cuenta Tal vez suceda De prisa y con viento En algún nuevo lugar Presiento que tú y yo Nos encontraremos y Tal vez nos parezca extraño Con la ilusión Sin prisa y sin voz Con sueños por empezar Todas las canciones Todas las palabras Vienen y bailan Con el sonido Que hace el viento Cuando se acerca Tu boca y tu piel Mírame un instante Toca este silencio Que ya se apaga Y abraza el aire Que se vuelve cielo Dentro de tu aliento Y mi ser Es el aire que se vuelve Cielo dentro de mi ser Mírame un instante Mírame un instante